Floricanto presenta Haré que les traigan agua para que se laven los pies Luego descansarán bajo este árbol Voy a buscar un trozo de pan Y así se repondrán antes de seguir adelante Ya que han pasado junto a su siervo Ellos respondieron Haz como has dicho Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara Y le dijo Toma enseguida tres medidas de harina Amásalas y haz unos panes Luego fue corriendo a donde estaba el ganado Tomó un ternero tierno y gordo Y se lo dio a su siervo Que a toda prisa se puso a prepararlo Después tomó queso fresco, leche Y el ternero ya preparado Y se los ofreció Él se quedó de pie junto a ellos Bajo el árbol mientras comían Ellos le preguntaron ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió En la tienda El visitante le dijo Bien, dentro de un año te veré de nuevo Y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda Detrás del que hablaba Abraham y Sara eran muy viejos Así que Sara se echó a reír Pero el señor dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo ¿Cómo voy a ser madre siendo tan vieja? ¿Hay algo difícil para el señor? El año que viene por estas fechas Te veré de nuevo Y Sara tendrá un hijo Sara lo negó y dijo llena de miedo Yo no me he reído Pero el otro le dijo Sí que te has reído Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!